... ¿Qué tal amigos de Buenos Días Latino? Para mí es un verdadero honor y placer estar aquí hoy, nada menos que en el Circo de Soleil, donde se va a presentar esta noche aquí en la Bahía de Tampa, la producción Varricay. Y tengo nada más y nada menos que a su protagonista, el personaje principal de la producción, que, bueno, pues para orgullo nuestro, es nada menos que hispano, de Puerto Rico. Aquí está para ustedes Fernando Miró. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Fernando, explícanos un poquito acerca de esta producción tan espectacular que nos traen aquí. Pues Varricay es la historia del ángel caído, Ícaro. En la mitología griega, el ángel cae al agua y muere, se ahoga. En la historia de Varricay hay un poco de twist. El ángel cae en este bosque encantado, lleno de criaturas y de magia y de mucho color. Y él tiene que volver otra vez. Es como un segundo chance a cómo encontrar de nuevo el sentido de su vida, aprender a caminar de nuevo, aprender a amar, a encontrar su prometida, a encontrarle sentido a lo que es la vida de verdad. Que todos nos podemos llevar un poquito de eso. Y durante la producción, pues, encontramos muchísimas cosas que estarán pasando, muchos actos diferentes, diferentes tipos de acróbatas, sobre todo estas espectaculares presentaciones que hemos visto aéreas. Te vamos viendo practicar con una facilidad que haces ver tan fácil todo lo que haces. Me imagino que debe ser esto muy intenso el trabajo que tienes que hacer para prepararte y realizar esta función, ¿no? Eso es así. Todos somos súper profesionales. Llevamos una estricta dieta y nos pasamos ejercitando backstage. Llevamos mucho entrenamiento mucho tiempo antes de llegar al circo, como tal, a la compañía. Muchos venimos de competencias de gimnasia. Otros venimos más del mundo artístico, como el baile o Broadway, musical theater. Todo el mundo se encuentra en esta compañía gigantesca, lleno de color y de vibras buenas para formar este show que conlleva tanto tiempo para formar. 19 países están representados entre los personajes que están aquí participando en la producción. Pero me estaba contando, Fernando, que él, antes de ser aquí, pues un tremendo acróbata, un artista circense, era bailarín, bailaba para Dary Yankee, para Luis Fonsi, para Taylor Swift. Háblanos un poquito acerca de esa parte tuya, de otro aspecto de tu carrera. Bueno, desde chiquito era gimnasta, pero luego me envolví más en el mundo del baile. Empecé como bailarín en Puerto Rico con artistas como Véctor El Fade, Dary Yankee, Luis Fonsi, con coreógrafos famosísimos como Daniel Lugo. Los premios billboards, los premios juventud, todo eso era mi pasado. Ya cuando fui a los 19, 20 años, me mudé a Las Vegas y ahí empecé como tal con las artes circenses. Y bueno, aquí estoy. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más lo que hacías antes o lo que estás haciendo ahora? Me gusta todo. Siempre he estado, he sido el chico inquieto, que no se está tranquilo. Me encanta hacer un poquito de todo. Por el personaje me gusta mucho porque puedo hacer baile, puedo hacer el circo, puedo actuar. Así que sí, estoy súper feliz. Bueno, que si hay una persona que está viendo esta entrevista y está interesada en venir a verte, ¿qué tú le dirías a esta persona? ¿Por qué debe venir a ver a Varekay aquí a Emily Arena? Mira, el show tiene las mejores acrobacias del mundo, el circo de Soleil. Y también tiene un poco para los niños. Hay payasos, no los de la nariz roja, pero más con humor, un poco más adultos. O sea que hay un poquito para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos, más adultos todavía. Así que todos no se lo van a usar, se lo prometo. Pues te felicito, de verdad es un verdadero orgullo para todos los hispanos. Para los puertorriqueños que están viendo, pues un orgullo borico. Aquí lo tienen representado en el personaje principal de Varekay, aquí presentándose en el Amor Liberina. Muchos éxitos, que Dios te bendiga y que sigas triunfando. Gracias, gracias. Chao. Chao.